Tata, tata, flu, saí, flu Menino, señor, brinca, brinca Supra, vaya, noro, sukiu O, tata, flu, noro, sukiu, sukiu Ora, quemiste mi timón, la cova de Oncale Larmaba a mi Ni un gota, caí, caí, nacho Filho macho, nan sepa Mundo, kirina, selara Larmaba a mi Ni un gota, caí, saí, nao, yo E, cumbo I, ca, song, iran, cu, ta, visti, de, pa, ja Falabo, sonyo, de, buru, ta, jiru Amén Espirí, cumpo Miakiyu macho, espirí, cumpo E, vispirí, cumpo Miakiyu macho, espirí, cumpo E, camozo Bistiricumbo, mi abitio macho, bistiricumbo Bistiricumbo, mi abitio macho, bistiricumbo Es falla de falla, es biste de calzare, es calzón barracón Bistiricumbo, mi abitio macho, bistiricumbo Bistiricumbo, mi abitio macho, bistiricumbo Es falla de falla, es biste de calzare, es calzón barracón Bistiricumbo, mi abitio macho, bistiricumbo Bistiricumbo, mi abitio macho, bistiricumbo Bistiricumbo, mi abitio macho, bistiricumbo Abitio macho, bistiricumbo Bistiricumbo, mi abitio macho, bistiricumbo Bistiricumbo, mi abitio macho, bistiricumbo Amigam, All together Deche coné a Santo, Deche coné a Ucocó Deche coné Daniel Luysa Deche coné a Latino y Senegal Llamo suco, santo piloto, porobo en Aleja, pobo Llamo suco, santo piloto, porobo en Bata, flusa y fumo, menino sin yo brincaré Sobra, paia, norostia, po toma sentido, fogo na bim Ah, po toma sentido, fogo na bim, tra Brincadeira de cumpo, cansareco, fui que menino, chunque inteira Na manera de agradecer, en aete, caramore Na manera de rompe camisa na costa, na monte garante En el machador, tatamlu, fumo rebeca Amigos son, amigas, tatamlu, cari son, tu nomes, tatamlu Fugo na bim, no so garante, tatamlu Fugo na bim, tatamlu Valori o valori, tatamlu Fugo na bim, tatamlu Fugo na bim, tatamlu Fugo na bim, tatamlu Tioya o chunchum, tatamlu Tantuneta o pikimba Fugo na bim, tatamlu Fugo na bim, tatamlu Fugo na bim, tatamlu Fugo na bim, tatamlu Fugo na bim, tatamlu